bueno pues bienvenidos todos me da muchísimo gusto que estén aquí el día de hoy tenemos bueno una charla maravillosa con un invitado bueno de lujo como siempre les digo es para mí un honor de verdad que esté con nosotros Emilio Carrillo porque es de verdad una persona pues muy admirable que está muy ocupada y le agradezco muchísimo que esté aquí bueno Emilio Carrillo para el que no lo conozca es una persona muy espiritual es sabio místico y maestro espiritual aunque sin credo religioso que ha centrado su vida en la expansión personal y colectiva de la conciencia campo en la que imparte clases en másteres universitarios y dirige la academia de la conciencia habiendo publicado 75 libros yo no sabía que tenías tantos libros Emilio entre ellos está el tránsito que hay después de la muerte sabiduría de Dios escondida conciencia y conócete a ti mismo entre otros y bueno la verdad maravilloso todo lo que haces lo que escribes aparte tuviste una experiencia cercana a la muerte que tú es como una experiencia propia de todo lo que tú hablas y nos nos puedes decir que realmente la muerte pues no existe que que haya algo más y bueno esto es un grupo que aquí todos estamos en duelo todos perdimos un ser querido aunque la gran mayoría somos perdimos hijos y pues de verdad para nosotros es un honor tener una persona tan sabia como yo los como yo lo digo porque para mí sabes demasiado y cosas muy interesantes muy muy espirituales y de eso se trata este grupo es muy espiritual entonces pues de verdad te doble la bienvenida muchísimas gracias por aceptar por aceptar la invitación y bueno todos los micros son para ti Emilio bienvenido pues muchísimas gracias Ana Elsa por por tu invitación por tu propuesta que como tú sabes hace fe encantado hace ya tiempo que concertamos este encuentro y para mí es un placer el poderlo desarrollar y mi agradecimiento se extiende a todos tus amigos y a todas tus amigas a este número de 70 personas que el número redondo estamos reunidos en estos momentos y para compartir en un tema que como bien sabéis cada uno de vosotros y cada una de vosotras es la sociedad actual no quiere hablar mucho a la gente esta sociedad mira hacia otro lado quiere esconder el hecho de que la muerte existe eso también tiene que ver con que cuando se produce nuestro ámbito de seres queridos sea todavía más difícil el poder aceptar y vivir esa experiencia pero vosotros lo habéis hecho y vuestra experiencia a su vez es una lección para todos los demás es cierto que en mi caso no he tenido cuando tuve el fallecimiento de seres queridos pero vamos a decirle que era el fallecimiento natural no tanto de mi padre como de mi madre con una edad ya avanzada con lo que no se puede encajar dentro de lo que son procesos vamos a llamarle traumático de muchos estados alterados mentales y emocionales como habéis vivido vosotros pero si es verdad como ha recordado ana elsa que la vida me regaló una experiencia cercana a la muerte que además no fue cuando empezaba por el sendero espiritual como a veces se dice no mi despertar espiritual arrancó en febrero del año 2000 como consecuencia de una visita a américa latina de una serie de experiencias que se desarrollaron en un viaje que realicé a uruguay eso fue lo que hizo que a la vuelta volviera con una visión distinta de la vida que me encauzó por el camino de la consciencia por el camino de la espiritualidad va a hacer por tanto ahora en febrero del 2023 van a hacer ya 23 años de aquel momento en donde fui dejando atrás todo lo que había sido una vida muy basada en lo superficial y en lo material para empezar a sentarme plenamente cada vez más en el ámbito espiritual y la vida me regaló cuando llevaba ya 10 años casi 11 10 camino de 11 cuando llevaba ya en ese sendero espiritual me regaló un accidente un accidente de una caída de una montaña haciendo montañismo que en principio no me provocó nada porque fue simplemente una una rotura del peroné de la pierna izquierda me podía haber matado pero lo único que me ocurrió fue una fractura de peroné pero mira por dónde esa fractura de peroné a las tres semanas se complicó derivó en la generación de una serie de trombos que me afectaron en distintas partes del cuerpo y que me llevaron a la uci de un hospital donde el 29 de noviembre del año 2010 a las 16 horas viví esa experiencia cercana a la muerte si ya en el camino anterior que había iniciado en el año 2000 había percibido con claridad que la muerte no existe que la muerte es un imposible que eso que denominamos fallecimiento físico es solamente eso solamente el fallecimiento de los físicos que lo que somos sigue siendo sin envoltura física pero sigue siendo exactamente igual una vez que se produce eso que denominamos muerte si eso amigos y amigas yo ya en el recorrido del 2000 al 2010 lo había percibido y lo había también aprendido de sabios y sabias de todas las épocas y de personas que habían tenido ellas experiencias cercanas a la muerte o de personas que ya había conocido y que tenían el don de ver el don de ver a desencarnados a las personas que abandonan su cuerpo tras eso que llamamos fallecimiento físico pues bien si eso de alguna u otra manera ya formaba parte de mi vida la vida lo que me regaló fue una experiencia directa y la experiencia cercana a la muerte me llevó a corroborar de una forma absolutamente tan tan intensa como personal que efectivamente cuando llega eso que se denomina muerte cuando en la UCI de ese hospital yo viví lo que los médicos llamaron una muerte biológica una muerte fisiológica yo me vi fuera de mi cuerpo y vi todo lo que lo que conlleva el seguir siendo uno aunque ya no se esté ya no se esté en nuestro cuerpo y a ese respecto si te parece el santo de seguir nuestro diálogo si me gustaría enfatizar algo que creo que puede ayudar a que no olvidemos el que seguimos siendo más allá de eso que denominamos muerte y eso se debe al idioma que hablamos todos los que estamos aquí nos estamos expresando en castellano en lo que comúnmente llamamos español verdad y este lenguaje que estamos utilizando tiene una ventaja y es que es un lenguaje rico que entre otras cosas tiene dos verbos que son el verbo ser y el verbo estar como muchos de vosotros sabéis mejor que yo esto no sucede en otros idiomas por ejemplo en el idioma inglés hay un único verbo el verbo tuvi que significa tanto ser como estar y que en función de las circunstancias en función del contexto se entiende que estamos hablando de yo soy o yo estoy estamos hablando de ser o de estar eso no ocurre en español en española tenemos dos verbos muy muy diferenciados y yo creo que esa diferencia tan clara que hay en nuestro idioma de verbo nos tiene que ayudar a entender lo que estaba compartiendo antes acerca de que cuando se produce el fallecimiento físico seguimos siendo por tanto cuando estamos aquí estamos estamos lo que somos está en este plano físico lo que yo soy está en emilio pero una cosa es lo que yo soy y otra cosa es el estar mi estar que es estar en emilio un día cuando corresponda emilio emilio dejará de vivir el medio dejará de existir emilio morirá que es lo que muere en ese momento el estar simplemente el estar lo que somos sigue siendo la única diferencia es que era en emilio y ahora es sin emilio es fuera de emilio como decía agustín dipona el san agustín hablando de su hermano mi hermano no ha muerto lo que es no ha muerto está simplemente decía él al otro lado de la pared al otro lado de la pared porque lo que es sigue siendo es verdad que no está en esta habitación de la vida que es la habitación de la vida en el plano físico vamos a otra habitación de la vida que es la habitación de la vida en el plano de luz recorriendo una especie de pasillo que es el tránsito que nos lleva de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de lo que somos ahora está en el plano físico y cuando deje de estar en el plano físico pasando el tránsito estará en ese plano de luz y ese plano de luz como decía san agustín está al otro lado de la pared y desde ese otro lado de la pared sigue en interacción con nosotros lo que vosotros sois sigue en interacción con el ser de vuestros seres queridos que han desencarnado que están ahora en el plano de luz yo percibo con claridad mi interacción el acompañamiento que me dan los seres queridos como mi padre como madre es decir los seres que cuando encarnaron encarnaron en su estar como mi padre y como mi madre y que ahora están desencarnados están en el plano de luz y que esa ligazón esa conexión que tuvimos debido al acompañamiento al haber compartido esas cosas tan importantes durante la vida física llevan a que sigamos en comunión lleva a que sigamos acompañados y ese acompañamiento que los seres queridos fallecidos nos dan desde donde ahora son y desde donde ahora siguen siendo y desde donde ahora están ese acompañamiento es más útil no es el acompañamiento físico no es la presencia física sino que es más útil pero no menos amoroso yo diría que es incluso más amoroso porque al no tener envolturas materiales tiene más capacidad todavía de proporcionarnos amor es cierto que nuestra mente y nuestras emociones añoran la cercanía física nuestra mente nuestras emociones añoran el poderlos tocar el poderlos tener con nosotros en este plano físico y esa añoranza hay que aceptarla y hay que comprenderla porque no somos robots por mucho que nos demos cuenta de que la muerte no existe que lo que son nuestros seres queridos siguen siendo en definitiva todo lo que compartido hasta ahora aunque eso lo tengamos muy claro no obstante es inevitable que tengamos esa añoranza que tengamos esas alteraciones emocionales y mentales que tenemos que hacer tenemos que aceptar como parte de la experiencia humana y es más yo diría que tenemos la oportunidad como habéis hecho muchas de vosotras muchos de vosotros tenemos la oportunidad de transmutar es decir de hacer una especie de alquimia y que esas turbulencias que están ahí que aparecen en nuestro mundo emocional y mental en nuestros sentimientos esa añoranza la transmutemos para que en lugar de ser una especie de arenas movedizas en las que nos hundimos nos sirvan de trampolín nos sirvan de revulsivos como le ha sucedido a tantas personas que he tenido la dicha de conocer a lo largo de estos años personas hombres y mujeres padres y madres que el fallecimiento del ser querido el fallecimiento en el caso de padres y madres de su hijo de sus hijos de su hijo de su hija le alteró por completo le originó un terremoto una noche oscura profundísima en su vida pero a su vez se fueron dando cuenta de que esa noche oscura era también una oportunidad era una oportunidad que el alma que había encarnado en ese en ese estar en su ser querido ese alma con su vida pronta con su al haber desencarnado le había abierto una especie de puerta de amor para que quedándose aquí pudieran empezar a mirar la vida de una forma distinta tantas personas que he ido conociendo que debido al fallecimiento de un ser querido se empezaron a plantear en la vida cosas que hasta entonces no se habían planteado personas que estaban muy apegadas a lo material entretenidas distraída en el ajetreo cotidiano en este ritmo de vida en el que sin darnos cuenta nos vemos atrapados y al desencarnar el ser querido eso lo que le dio es una oportunidad para empezar como decía a plantearse otras cosas a plantearse una forma de vida distinta a preguntarse cosas más profundas y no tan superficiales y a partir de ahí empezar a leer libros a ver vivir a encontrarse con otras personas que habían vivido como pasa a vosotros y a partir de ahí empezar un camino totalmente distinto un camino de crecimiento un camino de expansión de la consciencia donde efectivamente se tiene esa noche oscura se tiene esos removimientos emocionales y mentales pero a su vez se va a estar comprendiendo con confianza en la vida que todo tiene un porqué y un para que nada sucede por casualidad y que a partir de ahí se abre ante nosotros una maravillosa experiencia para sacarle jugo a esta existencia humana para que cuando se produzca el reencuentro porque con nuestros seres queridos se producirá el reencuentro en ese plano de luz nos reencontraremos con ellos a esos seres queridos lo podamos mirar de alma a alma y decirle mira gracias al sacrificio que tú hiciste gracias que te fuiste pronto gracias a que desencarnaste generosamente antes en principio de lo que correspondía y me hiciste me llevaste a quedarme solo en el plano físico gracias a esa generosidad que tuviste mira lo que he conseguido y le podamos poner delante de un bagaje experiencial un bagaje de crecimiento un bagaje de sacarle jugo a esta vida no en términos puramente materiales económicos no no sino en lo único que nos llevamos de aquí porque cuando desencarnamos no nos llevamos las mortajas no tienen bolsillos de amor las mortajas los cuando los desencarnados no saben de cuestiones materiales lo que sabemos es de consciencia lo que nos llevamos es consciencia lo que nos llevamos son experiencias y lo que debemos intentar por todos los medios es que la generosidad que han tenido con nosotros los que han desencarnado antes de tiempo la rentabilicemos para cosechar en esta vida ese aceite del que nos hablaba cristo jesús lo dice muy bien en el capítulo 25 del evangelio de mateos donde dice que nuestra alma es como una lámpara de aceite y tenemos que ir echando aceite a esa lámpara pues que le saquemos le saquemos fuga esta vida en términos de aceite para la lámpara es decir en términos de expansión de crecimiento de evolución de la autoconsciencia de nuestro crecimiento así que vuelvo a reiterar después de esta introducción muy larga mi agradecimiento por esta oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras y mi agradecimiento a ti Ana Elsa no gracias a ti Emilio que bárbaro lo que queremos saber que vamos a volver a ver a nuestros hijos a nuestros seres queridos y pues gracias de verdad por tan buena explicación yo estoy a vuestra disposición no sé si yo sigo hablando Ana Elsa me hacéis vosotros preguntas bueno aquí lo principal bueno que ya nos explicaste es la muerte no existe pero pero ahí por ejemplo Emilio como como que nos dirías tú por ejemplo en en la conciencia que tenemos que tener en un en un duelo porque hablas mucho del estado de conciencia pero a veces el dolor es tan grande en un duelo que a veces no se tiene conciencia de de muchas cosas aunque si te abre un una parte yo digo el cerebro que no teníamos donde te abre un de un golpe a la espiritualidad verdad pero el dolor siempre está ahí atacando y sobre todo la mente la culpa eso entonces cómo cómo podemos hacer en un duelo para calmar y elevar un poco más nuestra vibración nuestra conciencia porque yo sé que el dolor te abre aún abre más la conciencia no más la espiritualidad pero cómo podemos hacerlo cuando estamos realmente metidos en ese dolor en esa culpa lo primero lo he apuntado hace un momento lo primero es aceptar ese dolor en aceptarlo hay que aceptar ya lo comentaba hace unos minutos no somos robots no somos máquinas y podemos tener incluso intelectualmente muy claro el que la muerte no existe pero esa no presencia esa añoranza del ser querido pues nos rompe y desde luego inicialmente cuando se produce lo que denominamos el fallecimiento físico lo que hay en nosotros es un terremoto es un movimiento sísmico y eso tenemos que aceptar el dolor que conlleva yo diría que es la primera parte del proceso que es un proceso natural y que tenemos que aprender a vivir esto si se nos enseñara en el colegio desde pequeñito sería muy sencillo es decir si dice que tenemos uso de razón en el cole en el instituto la familia y la sociedad se nos fuera enseñando cuando llega el momento tendríamos las herramientas oportunas para vivirlo de otra manera pero esto no es así en esta sociedad donde lo trascendente se expulsa donde los medios de comunicación el propio sistema educativo no se plantea cuestiones que tengan que ver con lo trascendente sino meramente materiales y superficiales no sé no no se nos dan esos instrumentos no se nos dan esas herramientas y cuando acontece cuando acontece el hecho del fallecimiento del ser querido nos encontramos desnudos y muy solo ante ese golpetazo que entendemos que nos da la vida cuando realmente no es la vida hay acuerdos de alma nada ocurre por casualidad no es que la vida ni nos premie ni nos castigue ni que la vida como un ente hay autónomo a nosotros haya decidido no sé qué no 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 nosotros mismos estamos generando continuamente la vida que estamos viviendo las dimensiones álmicas lo que tienen que ver con el ser que somos son las que a través de acuerdos a través de decisiones álmicas van moviendo los derroteros de nuestra vida pero como no tenemos ninguna de estas herramientas ninguno de estos instrumentos cuando ocurre el fallecimiento lo que tenemos delante por tanto es el dolor un enorme dolor y ante eso lo que hay que decir vuelvo a repetirlo vuelvo a subrayar lo es aceptar aceptar ese dolor aceptar esos movimientos emocionales y mentales ahí está ahí está como si hubiera venido un enorme huracán un enorme viento las condiciones climatológicas de pronto se hubieran vuelto durísima aceptarlo lo tenemos que aceptar y el vuelo a partir de esa aceptación hay que tener en cuenta amigos y amigas que voy a decir a vosotros que no sepáis mejor que yo que el duelo conlleva también tiempo tiempo dice la ciencia que el tiempo es relativo incluso hay algunos que dicen que el tiempo no existe puedes puede ser que en función de las dimensiones del universo lo que entendemos como el espacio-tiempo sea algo que no funciona igual en todo sitio pero lo cierto lo cierto es que aquí en la vida que desarrollamos el tiempo tiene su lugar y el duelo conlleva tiempo parece increíble pero es así incluso a veces nos parece injusto que el tiempo pueda de alguna forma no calmar el dolor porque el dolor para va a seguir ahí pero si paliarlo si amortiguarlo e incluso yo me he encontrado con personas que cuando va pasando el tiempo siguen con dolor como es propio del duelo pero ese dolor va minorando va no siendo tan enormemente intenso como al principio se sienten mal con ellos mismos se sienten mal con ellas mismas porque entienden que es como si estuvieran olvidando de algún modo al ser querido por favor en absoluto esto es así lo que ocurre es que en el proceso de duelo el tiempo va haciendo que sin olvidar por supuesto al ser querido y sin que el dolor desaparezca pero si es verdad que ese dolor va menguando va menguando mientras que el dolor está en su intensidad máxima en su nivel 10 hay poco hay que hacer gana elsa amigos y amigas como bien sabéis en ese dolor máximo recién producido el fallecimiento del ser querido ahí en la persona que está viviendo esa experiencia desgarradora no está para nada no se le puede decir nada que le vas a decir lo que está es sumido en esas áreas profundas arena movediza de su dolor y los que estamos alrededor no podemos hacer otra cosa que un acompañamiento ya está un acompañamiento no no cabe otra cosa no hay nada que decir no hay nada que hacer es simplemente estar al lado acompañar a esa persona que está desgarrada y que está viviendo ese duelo con intensidad como mucho 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 se puede acudir a alguna es alguna alguna ayuda externa experta una ayuda experta externa una ayuda experta externa que dé algún terapeuta alguna persona que tenga conocimiento de causa que se haya especializado en experiencias similares y que a la persona que está asumida en el duelo le pueda aportar su conocimiento le pueda aportar su experiencia para de alguna manera desde ese conocimiento experto serle un bastón que le pueda servir en un proceso tan enormemente duro a veces esa ayuda experta externa no es ya un terapeuta sino que es el compartir con otras personas que han vivido la misma experiencia como de hecho estáis haciendo vosotros y vosotras aquí en donde yo resido hay una asociación que se llama alma y vida y esta asociación es de personas que han con seres queridos fallecidos fundamentalmente padres y madres no sólo pero fundamentalmente padres y madres y esta asociación como pasa también en la relación que hay entre vosotros y vosotras da una ayuda experta externa inmensa a la persona que está viviendo ahora la experiencia la persona que acaba de fallecer su ser querido porque en grupos como el vuestro en asociaciones como alma y vida hay personas que han vivido eso mismo pero hace un tiempo y que han por tanto vivido el proceso y que sabiendo perfectamente porque la han vivido en su propia carne de lo que estamos hablando se ponen a disposición se ponen al servicio de la persona que ahora lo está viviendo en toda su intensidad para acompañarlo expertamente por esa experiencia vivida y sentida en el proceso de duelo por tanto cuando hablamos de duelo estamos hablando de aceptación en primera instancia estamos hablando también de admitir y no creer que eso es que estamos olvidando al ser querido ni nada parecido no no forma parte del proceso que conforme va pasando el tiempo el dolor sigue estando ahí pero su intensidad ya no es 10 sino que es 9 y a lo mejor ya no es 9 sino que es 8 y eso no es una mala noticia ni significa que estemos olvidando a nuestro ser querido sino que forma parte del proceso de aceptación y tiempo y además de aceptación y tiempo ayuda experta externa sea terapéutica sea de grupos como los que acabo de compartir y junto con eso lo que estamos al lado de las personas que viven esta experiencia acompañamiento un acompañamiento en silencio en escucha activa esperando que esperando que esperando que en un momento determinado se abra una rendija la puerta se abra un poquito porque hay un momento determinado en el proceso de duelo donde la persona que lo está viviendo empieza a abrirse un poquito y ese poquito que se abre permite que empieza a ver una comunicación hasta ese momento la comunicación es imposible si uno quiere comunicarse con esa persona es como hablar con una pared por todo lo que acabo de compartir hasta ahora pero cuando va pasando el tiempo y cuando a través quizás de esa ayuda experta externa o por el propio proceso de la persona se abre un poquito la puerta es el momento de compartir entonces ese acompañamiento esa escucha activa puede ir también unido a un diálogo a un compartir con ese esa persona ese hombre esa mujer que está viviendo esa experiencia tan dura y en ese compartir de qué se trata pues de lo que se trata no solamente es de recordar de hacer una puesta en común con esa persona para recordar que la muerte no existe que la muerte es un imposible que una cosa es el estar y otra cosa es el ser como a mí también me gusta decir una cosa es el coche y otra cosa es el conductor el conductor es el ser el conductor es lo que encarna en el coche que es nuestro yo físico emocional y emocional y mental para vivir esta experiencia humana y hay un momento determinado que al igual que ha encarnado en el coche desencarna del coche el coche va a la chatarrería el coche va a ser incinerado o va a ser enterrado pero el conductor que ha encarnado en el coche sale del coche y sigue siendo sigue existiendo sigue siendo el mismo conductor salvo que ahora ya no está en el coche sino que está fuera del coche pues bien cuando vamos avanzando en el proceso de duelo es el momento de hablar de esto y es el momento de aconsejar cosas por ejemplo amigos y amigas es el momento os habrá pasado a más de uno a más de una es el momento de aconsejar el ver una determinada película por ejemplo o ver un determinado vídeo o ver un determinado documental es decir algo algo que sea ameno algo que sea atractivo y que esa gran verdad de que la muerte no existe se refleje se refleje en el argumento se refleje en el desarrollo de esa película de esa serie en el desarrollo de ese documental es el momento también de aconsejar algunas lecturas poco a poco en este proceso también llega el momento de alguna lectura algún texto algún libro y esos vídeos esos libros los encuentros con personas como antes decía que han vivido experiencias similares el encuentro con personas que tienen una conciencia clara acerca de que la muerte no existe y que lo que existe es el continuum de la vida todo ello amigos y amigas fijaros el proceso que vamos desarrollando en un principio el dolor nos tenía colapsado poco a poco vamos saliendo de ese colapso y se abre una rendija por donde empieza a entrar una luz y es el momento de sacarle jugo a esa luz es el momento insisto de acercarnos a personas que antes no nos habíamos acercado es el momento de ver vídeos de ver películas que antes ni nos interesaba y nunca hubiéramos visto es el momento de leer libros es el momento de leer textos que antes tampoco nos hubiéramos planteado y que ahora sin embargo nos interesan y que estamos motivados a leer por el dolor que tenemos es el momento en definitiva de ir trayendo a nuestra vida un interés por lo trascendente que antes no teníamos y lo que estoy en condiciones de asegurar porque lo he vivido con muchas personas con muchas a lo largo de estos años es que esto va transformando a la persona parece increíble pero esos vídeos esas películas esas lecturas esas conversaciones que se van teniendo con otras personas todo eso va transformando a la persona que lo está viviendo y a lo largo de un tiempo aquí no hay un protocolo establecido yo me he encontrado personas en duelo que esto lo han vivido en un par de años otros han necesitado 5 6 8 10 años para vivirlo no hay un protocolo establecido no se puede decir esto dura tanto tiempo pero lo que no tengo ningún tipo de dudas es que esas conversaciones esas películas esos vídeos esos libros etcétera etcétera van generando en la persona una transformación una transformación que finalmente amigos y amigas y voy concluyendo nos da el gran regalo pero un regalo que nos hemos ganado a pulso nos hemos ganado por nuestro interés por lo trascendente por haber salido de lo puramente material del aferramiento a lo puramente superficial que nos hemos ganado por esas conversaciones y esos encuentros con otras personas hablando sobre la muerte sobre transcender la misma etcétera etcétera es un regalo que nos hemos ganado al disfrutar al ver y disfrutar esos vídeos esas películas al leer esos textos y esos libros todo ello todo ello todo ello es como una lluvia como una lluvia que nos va empapando es un regalo a modo de lluvia que nos va empapando que los sabios y sabias lo han llamado amigos y amigas discernimiento todo este proceso que acabo de compartir va trayendo a la persona os va trayendo a vosotros y a vosotras discernimiento y hay un momento determinado donde esa lluvia ya cala ya cala al principio la tierra está tan seca que llueve y es como si no no lloviera pero poco a poco la lluvia sigue tenemos que perseverar en este camino que acabo de compartir y esa lluvia nos va calando nos va empapando y hay un momento determinado que el empape de la lluvia cuando la lluvia nos cala aparece el discernimiento el discernimiento que es amigos y amigas cuando nos hablan los sabios y sabias del discernimiento que es el discernimiento no es conocimiento el discernimiento no es información no no son datos no no eso puede formar parte del proceso no el tener un conocimiento el que te digan esto el que te digan aquello pero hay un momento determinado que se da un paso adelante y ese paso adelante es el discernimiento discernimiento que repito no es información no es conocimiento el discernimiento lo que implica y lo que conlleva en primer lugar es que la creencia la transforma en vivencia la creencia la transforma en experiencia directa yo me he encontrado a lo largo de todos estos años de este casi cuarto de siglo que llevo centrado en el camino espiritual me he encontrado hombres y mujeres con los que yo he venido manteniendo conversaciones encuentros durante años y he visto que esas personas me escuchaban me escuchaban con atención y me escuchaba con atención motivados por el dolor que tenía ese dolor le llevaba a escucharme antes del fallecimiento de su ser querido de su ser querido no me hubieran hecho ni caso e incluso hubieran creído que cosas que comparto son cosas de locos pero el dolor que ahora están viviendo llevan a que preste atención a lo que comparto con ellos cuando le digo que la muerte no existe que es un imposible que es un fantasma de la imaginación humana y es más no solamente me escuchan quieren creer quieren creer en los que le digo quieren creer en mis palabras el dolor que tiene les lleva a querer creer quieren creer en que los que le digo es verdad quieren hacer lo suyo quieren creer esta es la creencia que es importante en el camino es como una herramienta es como un bastón que nos ayuda esa creencia ese querer creer ahora bien eso no es discernimiento el discernimiento es lo que transforma la creencia en vivencia y eso sucede no por casualidad sucede como un proceso que hay un momento determinado que una gota hace que rebose el vaso ese vaso que hemos ido llenando con esas conversaciones con esas lecturas con esos vídeos y esas películas etcétera 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 el vaso se va llenando y hay un momento determinado que una gotita lo mismo una conversación más una lectura muy pequeña pero es una gotita que hace que ese vaso que hemos ido llenando se desborde y entonces nos llega el discernimiento y el discernimiento nos permite el que digamos oye no es que crea es que lo veo es que todo mi ser me está diciendo que la muerte no existe todo mi ser me está diciendo no como una fantasía mental sino como algo que vibra con una enorme potencia en mi corazón y en mi alma algo muy interno algo muy interno algo muy íntimo y algo muy fuerte me está diciendo que mi ser querido sigue vivo algo muy fuerte y muy íntimo me está diciendo que la muerte no existe ahora lo veo no lo creo es que ahora lo veo ahora lo percibo ahora lo siento esto amigos y amigas es el discernimiento la transformación de la creencia en la transformación del querer creer en una experiencia directa y a partir de ahí todo cambia a partir de ahí todo se transforma es muy complicado compartirlo a veces con los demás porque tú sabes perfectamente lo que sabes pero no sabes muy bien como lo sabes es decir ya sabes con claridad que la muerte no existe lo tienes clarísimo íntimamente insisto no como una fantasía mental no como una fantasía mental no como una elucubración intelectual es que todos los poros de tu ser te están diciendo con claridad que la muerte no existe y lo sabes pero no sabemos muy bien como lo sabemos es otra de las características del discernimiento transforma la creencia en experiencia y además hace que sepamos cosas y no sabemos como la sabemos pero la sabemos la sabemos a ciencia a ciencia cierta y a partir de ahí también el discernimiento nos va trayendo como regalos complementarios la intuición la inspiración y una visión de la vida totalmente distinta radicalmente distinta viendo que hay otros mundos que están en este viendo que hay muchos planos en la vida viendo que la vida no es lo que el pensamiento único materialista nos quiere adoctrinar sino que la vida sino que la vida es muy rica la vida es muy variada y muy diversa que lo que realmente somos como como seres profundos tiene un don que es lado el don de la divinidad que atesoramos en nuestro interior el don de la inmortalidad esta sociedad que se empeña a hablar tanto de longevidad queremos vivir muchos años la gente le gustaría ser inmortales pero si ya somos inmortales ahora que ya somos inmortales pero la inmortalidad yo no quiero la inmortalidad en Emilio que aburrimiento estar toda mi eternidad en Emilio encarnado que maravilla esto de que esté en Emilio y ahora deje de estar en Emilio y vuelva otra vez a este plano cuando corresponda para seguir siendo lo que soy pero estando en otro en otra persona en otra personalidad eso es lo que da riqueza a nuestro camino lo que da riqueza a la experiencia humana no estar ahí todo el día en el mismo coche quien quien de vosotros se compró un coche cuando era joven y ahora como como soy yo que ya peino canas sigue con el mismo coche nombre no hemos cambiado de coche varias veces a lo largo de nuestra vida en función de las circunstancias en función de las necesidades que manía con esto de vivir muchos años más siempre en el mismo coche es decir en la misma personalidad la riqueza que nos proporciona la vida que nos permite necesite desencarnar para volver a encarnar y esta cosa tan maravillosa de que las almas puedan hacer pacto de amor entre ellas para que habiendo pactado estar aquí ahora también forma parte del pacto el que uno se va antes y el otro se queda aquí esa otra alma se queda aquí y esa alma se encuentra en una tesitura que es como un trampolín para que crezca si es una noche oscura pero es un trampolín para que crezca y termino Ana Elsa con lo siguiente hay una frase en el apocalipsis en el libro del apocalipsis creo que sabéis que el apocalipsis es el último libro de la biblia el nuevo testamento se cierra en el libro del apocalipsis se le atribuye a san juan al evangelista san juan la redacción del apocalipsis que fue una especie de regalo que le hicieron desde los planos celestiales para que escribiera ese libro que es un libro lleno de simbolismo lleno de alegorismo pero que también tiene algunas frases muy directas y muy contundentes y dice el apocalipsis a los tibios los vomitaré de mi boca a los tibios los vomitaré de mi boca reflexionar sobre esto amigos y amigas reflexionarlo porque vosotros no sois tibios pero hay mucha gente hay muchas almas encarnadas en el tramo humano que son tibias son almas que quieren estar aquí sin que les pase nada esos son los tibios almas que quieren estar aquí en su hábitat de confort en su hábitat de bienestar y que vayan pasando dos días la semana los años y la vida sin que le lleguen noches oscura sin que le lleguen circunstancias adversas esas que no le gusta a nuestro pequeño yo esas que no les gustan a la mente esos son los tibios y porque dice el apocalipsis a los tibios los vomitaré de mi boca porque una vida tibia es muy difícil que crezcamos con ella en una vida tibia es muy difícil que consigamos aceite para la lámpara de la que nos habla Cristo Jesús eso no se consigue ese aceite no se no se siembra y no se cosecha con una vida tibia las noches oscuras son una oportunidad de crecimiento hay una obra póstuma de Oscar Wilde que tiene como título de profundis él no publica la obra porque de profundis es una carta la última carta carta larga que escribe Oscar Wilde y cinco años después de su muerte él muere en el año 1900 en el año 1905 el que había sido su editor publica la carta y le da como título de profundis que es como comienza un salmo de que también está en la biblia pues bien la carta al editor se la da un señor llamado Douglas que había sido durante mucho tiempo el amante de Oscar Wilde y soy muy breve pero fijaros la historia mil ochocientos ochenta y cinco Oscar Wilde cinco años antes de su muerte es un triunfador nato tiene todo es rico es famoso es admirado está entre los personajes más admirados y queridos de la Inglaterra 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 de entonces eso sí es homosexual cosa que en aquella época estaba prohibido y tenía pena de cárcel Oscar Wilde es homosexual y para aparentar que no lo es se casa y tiene un hijo pero él es homosexual y de hecho como homosexual se enamora de otro un hombre un hombre llamado Douglas con el que forma una pareja clandestina porque no puede no puede estar en público pues bien una tarde en un casino de Londres hay una distintos grupos reunidos y en uno de los grupos está allí Oscar Wilde en otro grupo y en uno de los grupos una voz en alto dice porque Oscar Wilde es homosexual bueno lo dijo de una forma más homosexual bueno lo dijo homosexual bueno lo dijo de una forma más homosexual aquí se dice Oscar Wilde es homosexual y Oscar Wilde que está en la otra esquina de la del casino lo escucha y en lugar de mirar para otro lado se va al grupo quien ha dicho que yo soy homosexual y hay un señor que sale de ese grupo lo he dicho yo y es un lo es un lo es un lo inglés dice lo lo he dicho y lo mantengo usted es homosexual pues yo usted lo denuncio por injurias nos vemos en el juzgado y efectivamente Oscar Wilde a este Lord lo lleva al juzgado por haberlo calumniado y se inicia el juicio el Lord lleva un testigo de que Oscar Wilde es homosexual ¿sabéis quién es el testigo? ¿sabéis quién es el testigo? el amante de Oscar Wilde Douglas y cómo el amante de Oscar Wilde se presta a declarar contra Oscar Wilde porque Douglas es el hijo del Lord y el Lord obliga a su hijo y de hecho el Lord sabía que Oscar Wilde era homosexual a través de su hijo él obliga al hijo a declarar contra Oscar Wilde con lo que el juicio se da una vuelta de ser un juicio contra el Lord se convierte en un juicio contra Oscar Wilde a Douglas el juez no lo condena porque entiende que al haberlo confesado le atenúa la pena y no lo lleva a la cárcel pero a Oscar Wilde lo condenan a cárcel con trabajos forzados a cárcel con trabajos forzados imaginaros de estar en la cumbre cae a los infiernos de ser una persona querida y admirada es una persona insultada es una persona despreciada de estar en el éxito está hundido en la miseria pierde toda su fortuna la mujer le plantea el divorcio y se queda con todos sus bienes etcétera 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 y Oscar Wilde va a la cárcel a trabajos forzados y cuando lleva dos años y medio en la cárcel le escribe a Douglas la carta que es publicada años después con el título de Profundi es una carta larga y por favor amigos y amigas vosotros que no sois almas tibias todo lo contrario quedaros con lo siguiente esa carta es una carta de perdón Oscar Wilde perdona a Douglas le escribe no para recriminarle lo que ha hecho sino para transmitirle su perdón y además de perdón el agradecimiento porque la experiencia que está viviendo metido en los barrotes de una cárcel hubiendo habiendo quedado hundido de lo que era la experiencia que está viviendo dice que le ha ayudado a crecer que gracias a esa experiencia tan dura él ha podido realmente comprender la vida y comprender que la vida que estaba llevando antes era una vida inútil era una vida estéril era una vida que no le estaba sacando de verdad el jugo a la vida era una vida tibia y ahora sin embargo se había roto la tibieza y eso le permitía ver lo que antes no veía dice Oscar Wilde gracias a ti Douglas me he dado cuenta que la vida es un gran jardín y este jardín tiene frutos todos dignos de ser disfrutado y tiene frutos en el lado luminoso en el lado soleado del jardín pero este jardín que es la vida también tiene frutos en el lado sombrío antes de que tú me traicionara de lo que te perdono yo solo conocía los frutos del lado luminoso del jardín gracias a ti he conocido también los frutos del lado oscuro del jardín es el lado que la gente no quiere conocer ese lado que la gente no quiere experimentar yo lo he experimentado y lo he conocido gracias a ti y el comer del fruto del lado sombrío del jardín me ha transformado la vida ahora soy otra persona y ahora realmente comprendo la vida y realmente entiendo que la vida la estoy viviendo como hay que vivirla cualquiera dirá que estoy loco no no estoy loco me he transformado tengo conciencia y estoy ya preparado para vivir lo que haga falta porque he comprendido la vida fijaros que hermosura amigos y amigas hablamos de noches oscuras hablemos también de los frutos del lado sombrío del jardín experiencias de vida que la gente común rechaza pero ojo rechaza porque no será porque hay demasiadas almas tibias no será porque hay demasiadas almas encarnadas que quieren pasar por aquí casi sin darse cuenta vosotros y vosotras sois un ejemplo de todo lo contrario sois un ejemplo de almas nobles de almas fuertes vosotros y las almas de los seres queridos que han desencarnado que están con vosotros sois almas que no sois tibias y por tanto sois almas que no vais a ser vomitadas de la boca todo lo contrario vais a ser recibidas con aplauso vais a ser recibidas con algarabía de alegría cuando se produzca ese reencuentro maravilloso que no tengáis ningún tipo de duda que se va a producir que ese reencuentro de almas fuertes el reencuentro de almas nobles el reencuentro de almas que estando aquí se han atrevido a decir venga vamos a sacarle jugo de verdad vamos a romper con el entretenimiento con la distracción con lo superficial y vamos a dar un salto para poder comprender la hendidura la profundidad la verdad de esta vida así que de verdad de corazón enhorabuena y no tener ningún tipo de dudas ese reencuentro ánico se producirá en ese plano de luz y será toda una fiesta será una fiesta de ángeles y de arcángeles cuando el reencuentro se produzca ay que hermoso todo lo que nos dices Emilio de verdad mil gracias porque alguna de esas de esas preguntas que lo que acabas de decir de los tibios yo siempre he preguntado eso no porque hay gente que nunca le pasa nada cómo está tan a veces tan demandado todo que todo debe ser bien positivo bonito feliz pero la vida no es así y que nos des ese aliento de decir bueno ustedes no están tan tan mal no porque a veces las mamás hasta me dicen que hice en mi vida para merecer este castigo yo digo no es un castigo así es la vida no entonces gracias por esas palabras tan lindas y bueno hablando de la aceptación aquí hay muchas preguntas sobre eso también aquí es un grupo donde hay muchas personas donde nuestros hijos se fueron por suicidio entonces yo creo que una de las principales es eso no aceptar cómo fue la muerte de nuestro hijo y aquí te están preguntando mucho qué pasa con los que se suicidan Emilio yo sé que tú siempre dices que tenemos nuestra rayita que todos llegamos a no podemos vivir ni un día más ni un día menos también nuestros hijos los que se suicidaron están así o sea tú cómo cómo ves eso cómo es el suicidio muy bien antes que nada compartir al respecto yo hago en una televisión española que seco centro televisión hago lo que se denomina informes trimestrales de actualidad que enfocó desde una perspectiva consciente el informe que compartí en el mes de diciembre que por cierto lo censuraron muy rápidamente de youtube pero bueno está en otros canales una de las cosas que abordé es el suicidio porque porque se está empezando a hablar en los medios de comunicación del suicidio hasta ahora no ha sido así hasta ahora ha prevalecido la idea de que no se debe hablar del suicidio porque eso contribuye a que más gente se suicide esta tesis ha sido siempre refutada por los familiares que han vivido el suicidio de un ser querido y por los y por las personas expertas que dicen que no que el suicidio no puede ser ocultado que del suicidio hay que hablar lo que ocurre es que hay que hablar adecuadamente claro no diciendo por ejemplo dando detalles escabrosos no macabros acerca de cómo ha sido el suicidio pero que el hecho del suicidio no se puede ocultar sobre todo debido a que según los datos que podemos manejar en estos momentos antes de la crisis sanitaria en el año 2018 a nivel mundial se calcula que 700.000 personas se suicidaban al año al año insisto 2018 unas 700.000 personas en el contexto global en el contexto del planeta en el año 2020 esa cifra había superado ya las 800.000 en el año que acabamos de cerrar el año 2022 ha superado las 900.000 y todo indica que entre el 2023 el 2024 en la cifra de suicidios anuales en el mundo superará el millón de personas por tanto no estamos hablando de un fenómeno minoritario estamos hablando de un fenómeno que tiene un volumen significativo estamos hablando de el número redondo de casi un millón de personas que se dice pronto verdad amigos y amigas bien a partir de ahí desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista de la consciencia que es lo que sabemos del suicidio y digo que lo sabemos por la información que nos han dado esos sabios y sabias que nos han legado su saber a través de texto a través del libro a través de sus experiencias y también lo sabemos porque hay personas con el don de ver el don de ver a desencarnado el don de comunicar con desencarnado y esas personas también que las hay de todo pero hay personas honestas muchas de ellas que se mantienen el más absoluto anonimato porque no les gusta ni siquiera hablar de ese don y capacidad que tienen pero son una fuente valiosísima de saber y de información acerca de lo que hay más allá de la denominada muerte y dentro de lo que estamos hablando ahora en el caso del suicidio pues bien con todo ese bagaje como lo podemos resumir pues bien lo podemos resumir de la siguiente forma primero es mentira una rotunda mentira lo que nos han enseñado las religiones falsas es decir estas religiones que se han dogmatizado y que nos dicen que el suicida está llamado a apenar está llamado a estar ahí pillado en el tránsito en el purgatorio o incluso en el infierno que no se le permite como pasaba en españa durante muchos años a la persona que se ha suicidado no se le puede enterrar en el cementerio normal y corriente hay que enterrarlo extramuro en un cementerio como para los perdidos porque no puede ser enterrado en tierra sagrada por decirlo de alguna manera insisto y sé que eso es que va a ser tremendo que el tránsito va a ser durísimo que va a tener una experiencia por muerte llena de dolor y llena de sufrimiento eso amigos y amigas es mentira todo lo que sabemos de la vida de verdad es amor es misericordia es compasión no hay no hay castigo no hay animadversión no hay meterle el dedo a las almas en los ojos por no sé qué o por no sé cuánto tenemos que ser consciente que el orden natural es un orden como decía antes hablaba de san agustín es el orden del amor el ordo amoris llamaba él el ordo amoris y en el ordo amoris a una persona que se suicida a cuenta de que se va a ir contra ella y va a tener que estar por ahí penando como una especie de castigo eso es mentira eso es una gran falsedad y yo me pongo en el lugar de los padres y de las madres que por ejemplo viven la experiencia de que su hijo se suicide es fortísimo es tremendo porque fijaros el cóctel molotov que sé que esa persona tiene que vivir ha fallecido su hijo ha fallecido su hija y por tanto está viviendo el dolor enorme del fallecimiento pero como ha sido a través de suicidio aparece un segundo factor que es la culpa la culpa como no me he dado cuenta no lo de haber evitado no he sido no he estado mirando para otro lado lo mismo es culpa mía que mi hijo o mi hija se haya suicidado fijaros dolor por la muerte y además sentimiento de culpa y en tercer lugar llega el tonto de turno y te dice que además tu hijo o tu hija desencarnado va a pasar lo fatal en el estado post-morte porque va a estar ahí pillado en el tránsito son tres cosas tremendas en el dolor de la muerte la culpabilidad y además el castigo post-morte del suicida es algo tremendo pero afortunadamente esto es mentira es mentira que haya un castigo post-morte por el hecho de que te suicides eso es mentira y además también es mentira la culpabilidad cuando un alma decide toma la decisión cuando una persona toma la decisión de suicidarse os aseguro que eso no hay quien pueda evitarlo no tenemos es es absurdo que asumamos una especie de responsabilidad de culpabilidad por no habernos dado cuenta y no haber evitado que mi ser querido se haya suicidado eso es absurdo esa culpabilidad hay que quitársela de en medio nadie puede evitar cosas como esa forman parte del proceso de la persona no tienen que ver contigo y hagas lo que tú hagas si ese proceso va encaminado ahí se va a producir va a tener lugar con lo que ni hay castigo post-morte ni hay que tener culpabilidad al respeto de estos tres factores que hemos comentado no al castigo post-morte no a la culpabilidad si está el dolor por el ser querido fallecido bien pero como si hubiera muerto en accidente de tráfico o hubiera muerto por cualquier enfermedad ya está porque no hay ninguna diferencia abundando en estos argumentos amigos y amigas cuando una persona se suicida es un cortocircuito que se produce consciencialmente hablando es un cortocircuito y al haber un cortocircuito es precisamente por lo que no hay una responsabilidad álmica es por lo que no hay ningún tipo de castigo porque realmente esa decisión ha sido tomada no desde el libre albedrío sino como consecuencia de un cortocircuito que por distintas circunstancias se produce en la persona y cada uno es cada uno decimos aquí en andalucía ca uno es ca uno y tiene sus ca unas ca uno es ca uno y tiene sus ca unas y lo que para mí no es un cortocircuito para otra persona puede serlo vivencias circunstancias que a lo mejor para mí no me provoca un cortocircuito a otra persona se la provoca y pueden ser circunstancias muy diversas y esas circunstancias muy diversas a veces amigos y amigas lo sabéis también más de uno seguro tienen como motivo tienen como razón de ser la causa del cortocircuito está en la medicación que se le está dando a esa persona para tratarlo por alguna enfermedad y es la medicación la que tiene como efecto secundario provocar el cortocircuito que lleva a esa persona a suicidarse yo esto lo he hablado con psiquiatras porque son fundamentalmente personas que tienen una determinada dolencia mental una enfermedad mental y el psiquiatra le receta una determinada medicación y esa medicación en el prospecto de la medicación dice precisamente que tiene como posible efecto secundario potenciar la tendencia al suicidio lo dice el medicamento en el papelito este que va en la cajita lo dice el medicamento y con este papelito le pregunto yo al psiquiatra hombre sabiendo tú que este medicamento tiene como posible efecto secundario el suicidio es decir el cortocircuito que lleva al suicidio cómo es que recetas este medicamento y ese psiquiatra amigo o amiga me dice mira emilio la probabilidad de que el medicamento provoque ese efecto secundario es muy pequeña y sin embargo mi experiencia me dice que los efectos positivos del medicamento su probabilidad es muy alta y yo como técnico yo como experto tengo que tomar la decisión entiendo que la probabilidad de éxito es muy alta y la probabilidad de suicidio muy baja y es por lo que receto el medicamento pero no dejo de saber que efectivamente hay un tanto por ciento de riesgo de que este medicamento provoque el cortocircuito que lleva al suicidio y de ese millón de suicidas que pronto habrá en el mundo yo os aseguro que hay un tanto por ciento muy elevado que son personas que han tenido un tratamiento a través de una determinada medicación que tiene como efecto secundario el aumentar el potenciar la tendencia al suicidio pero cuando hablamos de cortocircuito no solamente pensemos en cortocircuito derivados de circunstancias de medicamento no no hay otros muchos posibles cortocircuito porque como decía hace un momento cada uno es cada uno y tiene sus cada una y las circunstancias que para mí no me provocan cortocircuito se lo pueden provocar a otra persona yo conocí vamos conocí conozco a mi amiga marta con su esposo que viven a las afueras de barcelona y que un domingo con su hijo de 13 14 años un niño entre comillas normal el niño están comiendo en una mañana de primavera avanzada casi de verano están comiendo en el salón de casa tienen la terraza la puerta de la terraza abierta vivían en un piso alto y en un momento determinado el chico de forma normal y corriente se levanta se va a la terraza y se tira por la terraza y se mata qué ha pasado aquí claro los padres no daban crédito imaginaron su hijo se levanta está tan tranquilo se va a la terraza y se tira delante tuya no esto qué es bueno claro cuando cuando esto sucede hay un motivo hay algo hay algo ese chico por algo lo ha hecho bueno pues cuando ya se indaga ya después de lo que ha pasado ya se pregunta si se indaga que lo que ha podido pasar era un acoso escolar lo que ese chico estaba viviendo es un acoso escolar y claro cuando se hablaba con los profesores y con las profesoras decían que sí pero que hombre que ese tipo de cosas son comunes en los colegios que lo viven muchos niños y muchas niñas y cada y que a ninguno le da por tirarse por el balcón bueno vamos a ver es que cada uno es cada uno y tiene sus caos a lo mismo para otro niño ese acoso bueno pues lo pasa mal pero no lo lleva a ese cortocircuito pero hay otros niños que a lo mejor son más sensibles y lo llevan a ese cortocircuito lo que quiero decirlo con esto amigos y amigas es que lo que hay detrás de un suicidio es un cortocircuito por una noche oscura por unas circunstancias adversas por unas vivencias que tú las subjetivistas que lo mismo que para otros no son tan duras pero que para ti lo son y que provocan provocan un shock a veces vienen también de almas que no son tibias almas que no a que no quieren ser tibias y afrontan una noche oscura para no ser tibias hay una ley que viene de antiguo se enseñaba en la academia pitagórica que dice las almas que no son tibias eligen experiencias para salir de la tibieza y ningún alma elige una experiencia de sufrimiento que no pueda soportar ningún alma elige una experiencia de sufrimiento que no pueda soportar ahora bien esa es la regla general pero todas las reglas generales tienen excepciones es decir que aunque la regla general es que cuando yo vivo algo cuando mi alma está viviendo ese algo mi alma está preparada para vivir ese algo si yo estoy viviendo la experiencia del fallecimiento de un ser querido por ejemplo mi alma por duro que sea y doloroso está preparada para vivir ese algo y seguir para adelante pero esa es la regla general hay excepciones y las excepciones son por tanto almas que haciendo algo tan maravilloso como salir de la tibieza viven experiencias que no soportan experiencias de sufrimiento que la sobrepasan y al sobrepasarla se produce el cuerpo circuito que lleva al suicidio entendéis el hilo argumental no quiero ser tibio un alma fuerte un alma noble un alma valiente para no ser tibio vivo una experiencia dura que me saque de la tibieza en principio por dura que sea si el alma la elige es porque el alma está preparada para vivirla para afrontarla pero cabe la posibilidad de que sea la excepción de la regla y de que ese alma realmente cuando tiene en medio la noche oscura no pueda soportarlo se produzca el cortocircuito que lleva al suicidio con este hilo argumental este alma que ha vivido este proceso y que finalmente se ha suicidado cuando desencarna permitidme que lo exprese gráficamente los ángeles a ese alma las almas que están en el plano de luz a ese alma la buchean o le aplauden reflexionarlo la buchean o la aplauden ese ha querido salir de la tibieza ha elegido una experiencia de sufrimiento para romper con la dinámica de la tibieza pero esa experiencia de sufrimiento la sobrepasado produce el cortocircuito que la lleva al suicidio según las religiones dogmatizadas a ese alma va la van a recibir con castigo eso es una gran mentira ese alma va a ser recibida con aplauso ese alma va a ser recibida con vítores el hecho de que no haya podido soportar la experiencia y haya producido el cortocircuito que le ha llevado al suicidio no tiene importancia lo importante es la valentía lo importante es la nobleza lo importante es la entereza que llevó a ese alma a vivir esa experiencia no no se recibe con abucheo se recibe con aplausos se recibe con vítores almas fuertes almas nobles y los cortocircuito forman parte del proceso y desde ese orden orden del amor desde ese orden amor y esos cortocircuito se entienden se comprenden con compasión con misericordia con amor y da lugar a que al desencarnado se le reciba en medio del fúbilo en medio de los aplausos y en absoluto con ningún tipo de reproche con ningún tipo de castigo qué maravilloso todo lo que nos acaba de decir emilio yo trabajo con en la vicepresidencia de la red mundial de suicidología y estoy con los sobrevivientes y y pues estoy luchando contra por así decir con los profesionales no yo soy la parte espiritual que está con los sobrevivientes y pues ellos hablan están en en la prevención del suicidio entonces es mucho a veces el decir frases como la única muerte que se puede prevenir pues a mí eso se me hace una locura no sabes como decir puedes prevenir el cáncer puedes prevenir porque porque tienes estrategias o una medicina yo pienso que no no eso ya es más desde arriba como dices tú y es un cortocircuito que nadie puede puede prevenir no en esa manera pero bueno muchas gracias por por tus palabras no sé cuánto tiempo tienes emilio ya pasa una hora no sé si quieras una pregunta más si te parece podemos abordar alguna pregunta más y perfectamente análisis bueno aquí te están preguntando más lo voy a enfocar en dos más o menos te están preguntando cómo es es el tránsito de una persona o tú que lo viviste y también te están diciendo qué tan cerca están ellos de nosotros o sea porque a veces te dicen no no te oyen o no te escuchan ellos están muy ocupados pero si nos escuchan si saben lo que hacemos y saben a veces que lloramos a veces dicen no llores porque lo vas a detener eso es otra también de que no quiero llorar porque lo detengo yo les digo no llora ellos están ya felices allá arriba no entonces a ver cómo cómo nos puedes explicar eso para que no haya esa angustia a veces que no puedes llorar que no nos escuchan que ya están muy lejos dónde están emilio bien compartía a propósito de ese texto que se le atribuye a agustín dipona que él hablando de su hermano de su hermano fallecido decía está al otro lado de la pared los seres que desencarnan cuando desencarnamos cuando desencarnéis vosotros cuando desencarne yo cuando han desencarnado nuestros seres queridos a través del tránsito vamos al plano de luz lo que en el cristianismo se denomina el cielo lo que las tradiciones orientales como el hinduismo denominan el debachán el nombre es lo de menos es un plano donde el ser que somos está pero sin cuerpo físico somos allí seres entre comillas de luz porque no tenemos envoltura física estamos en la habitación del plano físico desencarnamos y vamos a la habitación del plano de luz en medio está el tránsito el tránsito es una especie de vestíbulo que separa una habitación de la otra y hay que pasarlo para ir de la habitación de la vida en el plano físico cuando salimos del cuerpo que ha fallecido y vamos hacia el plano de luz hay que pasar por ese vestíbulo ese vestíbulo tiene una función en el al plano de luz solamente accede el ser que son ninguno de los componentes perecederos pueden entrar en el tránsito en el plano de luz el ser humano no solamente tiene el cuerpo físico también tiene un mundo emocional también tenemos un mundo mental y cuando el cuerpo físico fallece nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental sigue estando ahí es decir el alma que va hacia el plano de luz en el tránsito se encuentra con que no tiene cuerpo físico pero todavía el mundo emocional y mental lo lleva como adherido lo lleva como adherido no sé imaginaros que como estos cohetes que lanza la nasa que van cogiendo altura y sabéis que cuando el cohete va cogiendo altura va soltando cosas verdad esta parte de aquí la suelta porque dónde iba el combustible para salir para arriba cuando ya está para arriba esto se ha quedado vacío de combustible y lo suelta y poco a poco el cohete va soltando componente el desencarnado hace lo mismo el cuerpo físico lo deja aquí y en el tránsito deja todo lo mental y todo lo emocional para que el alma ya sin ningún componente ni físico ni emocional ni mental sea la que acceder al plano de luz a partir de ahí el tránsito tiene una funcionalidad importante es el espacio intermedio es el estado intermedio en el que dejamos lo emocional y lo mental ahora bien cuánto tiempo hablando en nuestra clave de aquí del plano físico cuánto tiempo tardamos en dejar lo emocional y lo mental pues depende depende de que de cada uno porque hay personas que su mundo mental y emocional lo tienen muy denso y otras sin embargo que no tienen esas densidades emocionales y mentales cuando hablamos de denso de densidad aplicado a lo mental y a lo emocional es muy fácil de entender cuando una persona vive muy apegada a lo material cuando una persona vive muy aferrada a todo lo que es la el atesorar el acumular el poseer el retener lo egóico lo egocéntrico el materialismo etcétera etcétera eso endurece tu mundo mental y endurece tu mundo emocional ese es un mundo emocional y mental denso que tiene que disolverse en el tránsito para eso está el tránsito pero puede tardar puede tardar más o menos hablando en nuestra clave en cambio cuando una persona ha vivido esta vida yo diría que de forma normal siendo buenas personas yendo por la vida como buena gente bueno hombre si esta vida tiene una serie de requerimientos para cubrir las necesidades pero no nos hemos dejado aprisionar por ese materialismo por ese economicismo por ese egoísmo cuando eso no sucede nuestro mundo mental y emocional no está denso y por tanto se disuelve con facilidad y desde que desencarnamos hasta que llegamos al perno de luz lo hacemos con fluidez el tránsito por tanto cada uno vive el tránsito según lo necesita y cada uno vive el tránsito según haya vivido si tu vida ha sido muy densa el tránsito es más lento si tu vida ha sido más normal el tránsito es más fluido y cuando ya lo emocional y lo mental ha terminado se ha diluido es cuando lo que somos el ser que somos llega al plano de luz y en el plano de luz como tú has comentado a la elsa hay cosas que hacer porque lo primero que hay en el plano de luz es lo que los cristianos denominan el cielo el cielo permitirme que utilice coloquialmente una especie de broma el cielo es como unas vacaciones después de haber estado aquí encarnados en el plano físico llegamos al plano de luz y el alma tiene como un descanso como un respiro y es un descanso y un respiro muy placentero es donde se produce el reencuentro de almas en ese espacio que se llama el cielo y es un espacio donde el alma está como recuperándose por decirlo de alguna forma de haber estado en el plano físico y es un estado muy placentero para para el alma pero ahora bien el alma no se queda ahí todo el tiempo el alma está un tiempo hablando aquí en nuestra terminología en ese cielo pero una vez que ha estado el tiempo que el alma considera necesario para recuperarse para coger aire para coger luz diríamos mejor lo que el alma allí tiene son muchas funciones desde el debachán desde lo que los cristianos denominan cielo el alma realiza servicios el alma de vuestros seres desencarnados desde el plano de luz en estos momentos con toda seguridad están realizando labores de servicio labores de servicio en el tránsito de acompañamiento almas que están en estos momentos en el tránsito y también labores de servicios aquí no encarnados sino como almas ya llegará el momento cuando corresponda de encarnar o de no encarnar pero las almas sin encarnar desde el plano de luz aquí también realizan labores de servicio son labores de presencia las almas se hacen presentes no las vemos las podemos percibir si tenemos un poquito de consciencia o un mucho de consciencia pero hay almas que están aquí entre nosotros ante tanta tribulación ante tanto dolor ante tanto distopía ante tanto sufrimiento que tiene actualmente la humanidad que acompañan a los reinos de la naturaleza con su presencia se hacen presente y con su vibración con su vibración ayuda con su vibración acompaña o traslado con esto el subrayar lo que ha comentado Ana Elsa en el plano de luz las almas no están ociosas pasado el periodo de cielo las almas tienen labores muy importantes muy significativas que hacer dicho esto significa que como están en esas labores nos han olvidado no bajo ningún concepto porque las almas viven en consciencia las almas no tienen mente las almas tienen consciencia y la consciencia es omniconsciente es decir un alma tiene capacidad para estar haciendo una cosa y no olvidar lo demás las almas que están en el plano de luz no olvidan nada de lo vivido en este plano y no olvidan a los seres queridos a las almas encarnadas en seres queridos que están en este plano no hay ningún tipo de olvido y lo que hay es una comunicación permanente pero esa comunicación permanente lo decía hace un rato y lo vuelvo ahora a resaltar no es física es sutil sutil pero no menos es más amorosa también lo decía antes yo diría que es incluso más amorosa porque ya no tienen envoltura física y por tanto la capacidad de amor la pueden transmitir con más fuerza y yo lo que me llamo a mí mismo y llamo a todas las personas cuando compartimos de esto es que aumentemos nuestro abanico de sensibilidad no el tener capacidad para percibir a veces pasa algo tan sencillo como una mano en el hombro pero no hay nadie y además no te asusta pero tú sientes algo aquí o muy cercano a ti que te está aportando sosiego que te está aportando armonía que te está aportando paz esa es la presencia de ese alma que tú percibes de alguna forma muy sutil pero que está ahí a veces es una fragancia a veces un olor un olor agradable un olor que nos llena incluso a lo mejor de recuerdos de alguna fragancia que nos de alguna forma nos diga y nos hace recordar a ese ser querido que estuvo entre nosotros en un momento determinado también el mundo de los sueños nos ha pasado a veces que en medio de vuestro de vuestras turbulencias en medio de vuestro dolor al levantaros por la mañana os habéis levantado algo más sereno con mayor serenidad dentro del revoltijo dentro del duelo dentro de las turbulencias pero nos despertamos por la mañana y estamos como más serenos como más tranquilos qué es lo que ha pasado no te acordarás porque la inmensa mayoría de las experiencias que tenemos en los sueños no nos acordamos por la mañana en cuanto que abrimos los ojos se difumina todo lo que hemos podido vivir durante el sueño pero cuando a veces nos levantamos con más sosiego con más armonía con más paz se debe a que durante el sueño el alma que está en el plano de luz es una oportunidad para contactar con nosotros y es en el sueño donde se produce un diálogo cuando está nuestro cuerpo dormido y por tanto nuestra alma está como menos prisionera del cuerpo se produce ese encuentro el encuentro que será primoroso y de abrazo fraternal y de luz cuando lleguemos al plano de luz pero aquí ese encuentro se da a veces en el mundo de los sueños y ese alma que nos transmite nos transmite paz nos transmite sosiego nos transmite la idea principal de que sigue vivo de que la muerte no existe y nos transmite de la misma manera que estemos tranquilos porque está bien que está en paz no va a estar en paz si está en el plano de luz y eso a nosotros nos reconforta y cuando nos despertamos por la mañana no sabemos por qué porque el sueño no lo recordamos pero nos encontramos más sereno nos encontramos más tranquilos estoy tratando con esto amigos y amigas que el acompañamiento del plano de luz se produce es útil pero es amoroso no utilizan medios físicos los que se quedan en el tránsito pillado esas esas personas que han vivido de manera egoica egocéntrica acumulando reteniendo y que el tránsito se les hace cuesta arriba esos contactos desde aquí y nada de esto que compartido sucede porque cuando se contacta con nosotros desde el tránsito no hay paz no hay armonía los contactos con armonía con paz con luz vienen ya cuando el alma ha llegado al plano de luz aparentemente está más lejos que nunca pero realmente no está más lejos ni más cerca está al otro lado de la pared y yo lo que os animo es a que abráis el abanico de vuestra sensibilidad y por supuesto no os auto engañéis y auto engañarse que significa que a veces se tienen experiencias de conexión con ese alma de nuestro ser querido desencarnado y nuestra mente lo llama fantasía y esas personas que nos rodean que están acerradas al materialismo si se lo contamos dirán que es fruto de nuestro dolor y es una fantasía pues bien no os auto engañéis eso no es una fantasía eso es la realidad lo que ocurre es que es una realidad que no casa con los parámetros y los cánones de la sociedad materialista que es la que actualmente prima cuando tengáis esas esas vivencias no creer que son consecuencias de la fantasía vivirlas vivirlas ser sensibles a ella y cuando la viváis agradecer al alma de ser que del ser querido agradecerle ese contacto agradecerle esa conexión sutil pero amorosa que habéis vivido así que la comunicación claro que se puede dar claro que está ahí pero no por favor no 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 le pidáis no que aparezca delante vuestra no le pidáis que haga cosas materiales es algo mucho más sutil pero si vais poco a poco percibiéndolo tiene un trasfondo mucho más amoroso a mí me gusta compartir y con esto terminó ana elsa ya os decía anteriormente que la única experiencia que he tenido de fallecimientos de seres queridos son mi padre y mi madre mi padre murió en 1997 hace ya muchos años mi madre en el año 2005 hace también bastantes años y de vez en cuando ciertamente y han pasado años yo tengo añoranza de ellos tengo añoranza de cuando paso por algún bar ellos eran muy cerveceros los dos igual que lo soy yo y paso por algún bar donde compartíamos algunas cervezas lo que aquí en andalucía le llamamos las tapas y me acuerdo de ellos y claro al acordarme de ellos me gustaría que estuvieran vivos para poderme sentar con ellos a tomarme una tapa a tomarme una cerveza a echar un rato de coloquio y de diálogo con ellos me encantaría pero eso no es posible no es posible porque ellos ya no están aquí siguen siendo pero están en otro sitio ahora bien fijaros yo me desplazo mucho por las clases por las conferencias por los talleres viajo mucho con mucha frecuencia pues bien el hecho de que ellos estén en el plano de luz tiene una ventaja inmensa y es que siempre me acompañan siempre me acompañan si estuvieran vivos físicamente ya serían mayorcitos muy mayorcitos de hecho y cuando yo me desplazo no me podrían acompañar ahora sin embargo que no están en el plano físico sino que están en el plano de luz vaya donde vaya van conmigo por cierto hay personas que ven que los ven hay personas que ven que me han dicho muchas veces hoy emilio mientras que está dando la conferencia mientras que está dando la charla mientras que está dando la clase hemos percibido como dos formas de luz que están ahí a veces como acompañándote claro son son la presencia de luz del que fue mi padre del ser que estuvo encarnado en mi padre y la presencia de luz del ser que estuvo encarnado en mi madre no me puedo tomar con ella una cerveza en el bar que ellos les gustaba pero mira por donde esa es la desventaja pero mira por donde me acompañan permanentemente esté donde estén yo sé que la condición con esas almas que están en el plano de luz y que fueron almas encarnadas en seres queridos no se pierde amigos y amigas siempre siempre están con nosotros siempre está a nuestra vera siempre están ahí aportándonos esa presencia amorosa esa presencia de alta vibración siempre siempre nos podremos dar cuenta no nos podremos dar cuenta lo que están a nuestro alrededor lo pueden llamar fantasía o locura no ni es fantasía ni es locura es la verdad de la vida una verdad de la vida que no tiene nada que ver con el materialismo con los paradigmas absurdos aferrados a lo superficial que nos enseña esta sociedad y que los sabios y sabias a lo largo de la historia se han empeñado en recordar 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 que la vida es un continuo que la muerte no existe que lo que llamamos planos son planos contiguos y que la conexión en ese plano es una gran realidad guau pues qué maravilla Emilio de verdad que son las palabras que yo necesitaba oír yo creo que todos aquí están agradeciendo muchísimo que muchas gracias que les has dado paz que maravillosa plática a ver dónde te podemos localizar talleres yo sé que las talleres las libros las conferencias dinos no sé si tienes canal de youtube a ver Emilio bien vamos la forma más sencilla es si hay un canal en youtube cuando no me censuran los vídeos cosa que cada vez sucede con más frecuencia hay un canal en youtube que se llama la academia de la consciencia si entráis en youtube aunque ponéis la academia de la consciencia en youtube vais a un canal donde están donde se van poniendo todos mis vídeos y también se van dando información de actividades es la forma más sencilla también gestiona un blog que se llama el cielo en la tierra poniendo en google o en cualquier buscador del cielo en la tierra son las dos formas más rápidas la academia de la consciencia en youtube o en un buscador el cielo en la tierra perfecto pues ahí te vamos a buscar estos libros donde están en amazon donde los podemos conseguir estoy seguro pero me imagino que sí me imagino que perfecto pues muchísimas gracias Emilio yo te quisiera tener aquí pues mil veces en el año yo sé que es imposible pero esperamos tengo fe en otra plática contigo porque hay muchísimos temas que bueno los abordas de una manera maravillosa clara y espero que en un futuro te volvamos a tener aquí en el grupo muchísimas gracias de verdad por tu tiempo gracias por estas maravillosas palabras por esta paz que nos has dado porque ahora sé que no estoy loca que que de verdad todo lo que nos dices es verdad gracias Emilio y gracias a todos nos es unas palabras para despedirnos muchísimas gracias mi única palabra son agradecimiento yo envío de corazón y de alma alma muchas bendiciones gracias Emilio pues gracias a todos porque por estar aquí un abrazote Emilio a la distancia desde México y gracias gracias a todos bye